Hola, ahora veremos el porcentaje como valor agregado. Hasta este punto ya he visto lo que es un porcentaje y sus distintas formas de representarlo, así que ahora toca el turno de obtenerlo de ejemplos de nuestra vida diaria. Al ir al super es común encontrarte con algunas ofertas, las cuales pueden decir 30% de descuento en ropa de invierno, o algunas veces te muestran precios muy atractivos, pero en letras chiquitas dice más 16% de IVA, así que no te dejes engañar y pon mucha atención a dichos precios. Pero para cualquiera de estos ejemplos necesitamos conocer la cantidad final que pagarás, así que veamos cómo obtener dicha cantidad. Para obtener el 30% de una chamarra cuyo valor es de 450 pesos, primero cambiamos el 30% a su forma decimal, esto es 30% es igual a 0.3, y después multiplicamos esta cantidad al valor de la chamarra. Esto es 450 por 0.3, que es igual a 135 pesos. Ojo, no olvides que esta cantidad es solamente el descuento, es decir, la cantidad de dinero que te ahorrarás al comprar dicha chamarra. A esto nos referimos como valor agregado, pero lo que necesitamos es conocer lo que pagarás por la chamarra ya con el descuento aplicado, así que lo que tienes que hacer es restar dicha cantidad al valor de la chamarra, esto es 450 pesos menos 135 pesos, que es igual a 315 pesos. Por lo tanto, el costo de la chamarra con el 30% de descuento aplicado es de 315 pesos. Otra forma de obtener dicho descuento consiste simplemente en multiplicar el costo inicial de la chamarra por 1 menos el porcentaje en su forma decimal, esto es 450 por 1 menos 0.3, que es igual a 450 por 0.7, que es igual a 315 pesos, que corresponde al costo final de la chamarra, el mismo que habíamos obtenido anteriormente. Sencillo, ¿no lo crees? Como ya te lo habíamos dicho, también hay ciertos artículos, los cuales parecieran estar en oferta, pero no es así, ya que se indica en letras chiquitas que es el precio publicado más el 16% de IVA, por lo tanto, tenemos que calcular el precio real. Por ejemplo, si un teléfono celular cuesta 600 pesos más el 16% de IVA, ¿cuál es su precio real? Calcularemos el precio real multiplicando el costo del celular, 600 pesos por 1 más el 16% en forma decimal, que es 0.16. Recuerda que en el ejemplo anterior restamos el porcentaje, ya que se trataba de un descuento, así que ahora sumaremos, ya que se trata de agregar cierto porcentaje, esto es 600 por 1 más 0.16, es igual a 600 por 1.16, que es igual a 696. Como te podrás dar cuenta, es una diferencia considerable, así que no te dejes engañar, ya que el precio real del teléfono celular es de 696 pesos. Como te podrás dar cuenta, casi todos los artículos en nuestro entorno manejan un precio más un valor agregado, ya sea aditivo o sustractivo, pero esto ya no es problema para ti, ya que ahora sabes cómo calcularlo. Ahora, ¿qué pasa si deseas calcular cierto porcentaje a cierta cantidad, y después volver a calcular el mismo porcentaje a la nueva cantidad, y así sucesivamente? No te quedes con la duda, y veámoslo en el siguiente video.